Acelerar más para gastar menos. Esto, que a más de uno podría parecerle ilógico, es uno de los pilares de un nuevo estilo de conducción, que se ha denominado conducción eficiente. Esta nueva actitud al volante, especialmente indicada en desplazamientos urbanos, encierra una serie de técnicas encaminadas a lograr un importante ahorro de carburante y una disminución de las emisiones de gases nocivos. Pero la conducción eficiente no es algo nuevo. Desde hace años se emplea en diversos países europeos, donde forma parte de los planes de enseñanza de los nuevos conductores. Se estima que el ahorro de carburante que supone la práctica de una conducción eficiente se sitúa en una media del 15%. La evolución de la tecnología aplicada a los motores de combustión ha propiciado el uso de nuevas técnicas capaces de sacar un óptimo provecho a los sistemas de inyección de combustible, con el único objetivo de lograr un consumo lo más bajo posible. Este consumo está íntimamente ligado a diversos factores, aerodinámica, estilo de conducción, carga, mantenimiento del motor, etc. Sobre todos ellos vamos a actuar para conseguir una conducción más eficiente. ¿Sabía que, de la energía contenida en un litro de gasolina, el 62% se pierde por fricción y calor en el motor, un 17% por marcha en vacío o ralentí en tráfico urbano y un 6% en la transmisión, quedando solo un 15% para mover el vehículo? Con este vídeo, el Instituto MAFRE de Seguridad Vial, en colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, le mostrará técnicas y consejos encaminados a lograr un mayor confort en sus desplazamientos, un menor consumo, una disminución de emisiones contaminantes, un menor coste y un aumento de la seguridad vial.